¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí son las 8.36 de la mañana. Vamos rumbo a San Luis, Río Colorado. Nos vamos a ir por una ruta mística, por una ruta que pocos conocen, yo lo sé. Pocos sonorenses han tenido el privilegio poderse irse a ir a nomás este paparatote. Vamos a ir, mi gente, rumbo a San Luis, Río Colorado. Pero quiero que sepan y vean, más o menos, cuál es la ruta que vamos a agarrar, ¿ok? Nos vamos a ir por todo el Golfo de Santa Clara. Miren nomás, vean dónde andamos. Vean dónde andamos ya en el estado de Sonora, ¿ok? Miren, andamos aquí en lo último. Tanque lleno de la verde, con tarjeta vamos a pagar. Y ahí está Phoenix, ahí está Tucson, ahí está Arizona, ahí están Las Vegas, ahí está San Diego. Luego, luego, miren, ¿de dónde vamos, mi compa? Vean nomás, ahí está San Diego, a Tijuana, no sé nada, Mexicali. Y vean, aquí está Yuma. Vamos a ir hasta Yuma, ¿ok? En este viaje. Y aquí vamos, vamos a saludar a unos amigos que hacen la Feria del Dátil. Y tienen el Dátil más grande y más bueno del mundo. Vamos a andar conociendo San Luis, Río Colorado. Después vamos a ir a Yuma. Y ahí les voy a ir contando todo sobre este viaje. De Peñasco hasta San Luis, Río Colorado y hasta Yuma. Bueno, espero que me acompañen para poderles decir algunos datos ahí que les van a ser interesantes. Pues miren, mis amigos, así se ve lo que viene siendo una salina. Acá estamos a 51 kilómetros de Puerto Peñasco. Esta carretera es muy transitada por toda la gente que viene de los Estados Unidos y que va rumbo a lo que viene siendo Puerto Peñasco. Ahí podemos ver, por ejemplo, huellas de... Parecen lobos. Mira. Esto es lo que te digo. ¿Eh? Mire. Qué chulada. Algo bien. No me voy a meter para allá porque muchas veces las víboras... Yo no conozco este terreno, ¿me entiendes? Aquí no me hago andar acá. Pero sé que hay unas víboras que se camuflajean. Entonces... Pues si no conozco el terreno, ¿para qué me meto? Pues no, pero mira. Qué chulada. Es lo que quería que viera. Puta, y la arena está suavecita, compa, mira. Ya estamos en el desierto, compa. Eso también forma parte del estado de Sonora. Mira. Qué chulada. Finita, finita. Pues bueno, chavalada. Voy a meterme un poco para acá. Eso seguro debe ser cachorras. Y estas se me hacen muy grandes, pues estas huellas. Coyote. Pero ahí estamos, mi gente. Saludazos. Ahí están las dunas, mi gente. Mira nomás. No, pues ahora sí que Sonora lo tiene todo, ¿no? El mar en el desierto. De esto es lo que te estoy hablando. De esto es lo que te estoy hablando. Mira nomás. Qué preciosura. ¿Dónde? Dime en qué parte del mundo se junta el desierto con el mar y esas preciosas dunas. Hay que presumir Sonora, chavalada, porque Sonora es único en el mundo. Ve nomás. ¡Ah! La que chivirapa ya no hay nada, hermano. Mira un agolito. Mira. Pues miren nomás, mi gente. Este es un capricho de la madre naturaleza que tenemos acá en el estado de Sonora. Aquí vemos lo que viene siendo desierto, pero luego se encuentra en el mar. No es cualquier mar. Ve nomás. Qué chulada. Vamos al Golfo de Santa Clara. Ahorita nos vamos a parar en el Golfo de Santa Clara. Vamos a echarnos un taco. Y recuerden que vamos rumbo a... Vamos rumbo a San Luis, Río Colorado. Donde nos vamos a reunir con unos amigos datileros. Hacen una feria muy bonita. Invitaron a gente de Israel, invitaron a gente de Dubái. Y nosotros queremos invitar a esa misma gente de Dubái, Israel, a nuestra feria del Chiltepin. Y pues bueno, mi gente. Haciendo alianzas estratégicas. Mira nomás. ¡Eh! Sonora, compá. ¡Yay, yay! ¡No te acabes, hijuela! Mira. Yo les platico por qué ando con una bota nomás. ¡Je, je, je! ¡No te acabes, mamá! ¡No te acabes, mamá! ¡Salve, zumo te! ¡Hey! ¡Te Organisation, puedes ir! Mi, je, je, je來了! ¡Es mínimos 10 boluses! ¡Esto día, por favor, muy bitter! ¡Al Razón, siempre! ¡Juntos viva! ¡Foga, signa! ¡H masuknos! Miren nomas mi compa, que hermosura, que hermosura los paisajes que nos ofrece lo que viene siendo San Luis, Río Colorado, vean nomas, vean nomas, mire, ya está lo que viene siendo aquí, pues ahora sí que, vean nomas compa, es para allá, nada bebé, pero, qué chulada y qué orgullo han de sentir las gentes de San Luis, Río Colorado, al tener este patrimonio, estos paisajes únicos en el mundo, compa, orgullo de ser de San Luis. Ah, pues ahora puso verde el desierto, con la pura brisita se mantiene este verdor, aquí es una reserva, no se puede modificar absolutamente nada, no se como hayan hecho esta carretera, con qué permisos y demás, pero ahí a unos 500 metros, está lo que viene siendo el mar, unos paisajes increíbles, increíbles, y la verdad que la carretera pues también está muy, muy bien, muy traficada, este, se puede andar a buena velocidad, muy limpia, y pues es una manera de viajar a San Luis, Río Colorado, de una manera más práctica, si usted está en Puerto Peñasco, si usted quiere venir a Estados Unidos, a Puerto Peñasco, eso también puede ser una alternativa, son dos horas y media, mira nomás, compa, esto es lo que te, esto es lo que te va a sorprender, y no vas a dejar de mirar, puros paisajes hermosos, bonitos, únicos, ya cambió, qué cosa tan hermosa, miren nomás, ya venimos llegando lo que viene siendo, el Golfo de Santa Clara, mi compa, salud para toda la gente del Golfo de Santa Clara, casi no tiene un paisaje, pues ya hemos llegado aquí a San Luis, Río Colorado, estamos a 12 kilómetros, acabamos de pasar una caseta de cobro, y para acá también está la frontera, recordemos que San Luis, Río Colorado, pues completamente está rodeado, de pura frontera, mucho cerco, mucho cerco, miren chavalada, pues aquí venimos llegando a lo que es ya, San Luis, Río Colorado, les platico pues, que ahí está el muro, no sé si lo alcanzan a ver, entonces, está como todo, pues todo San Luis, Río Colorado, está rodeado, de ese muro compa, pues miren chavalada, ahí nomás les voy a presentar, cómo es que se saca agua de acá, de lo que viene, se nos salió Río Colorado, para la gente que creía que nomás era de cierto, era nomás el agua dulce, se ve ahí, se ve antojable, párase aquí, mira a probarla, porque yo tengo que probarla, tengo que probarla, qué dice mi gente, pues por allá se ve la línea divisoria, ya venimos llegando acá, San Luis, Río Colorado, y quiero presentarles, cómo es que las personas aquí, sacan agua para su riego, mira nomás, qué chulada, cómo corre el agua compa, para las personas que creían, que no había agua en el desierto, mira, y qué es lo que se riega, cuál es el producto aquí agrícola, pues viene siendo lo que son las palmas artileras, ahí nomás compa, saludazos, mi gente, que Dios me los bendiga, y ahí, ahorita vamos a probar una de las mejores, comidas chinas del mundo, que están aquí, en lo que viene siendo San Luis Río Colorado, vamos a entrar a hacer un programa especial por acá, para si ustedes lo quieren ver después, ahí se lo vamos a presentar, todo sobre el tema de la ruta, del dátil que empieza acá, en San Luis Río Colorado, saludazos Rosa, miren nomás compa, qué tristeza, dónde me encuentro, oye, mira, a Malaya, allá está la frontera, y todavía en México, Malaya, un chorrito de agua, loco, con esta, mira lo que está ahí, qué coge lo que está, en San Luis Río Colorado, no sabía que había tanta agua, compa, no más, debe estar de la agua, bien compa, ¿cómo cree, que la gente aquí en San Luis Río Colorado, produce todo lo que viene siendo el dátil, estamos en el corazón, dátilero, de México, compa, me van a despegarme una bañadona, me van a despegarme una bañadona, pero, no me van a despegarme una bañadona, espectado, que se le toque, y no me pierde, lo que quiere ser, ah, 1, 2, 2, espectado, más de chulado, ha sobrado el agua es pecado camarada cuando traiga usted la sensación de la construcción de emociones es una revolcaria es un río colorado la tierra de aire opa para andar medio incómodo la situación está en abuso y luego ya te he hecho el clavador exótico por supuesto mira, ¿a dónde voy a irse algo si me voy aquí? ¿a Asia? ¿a Dubái? ¿a dónde voy a irse algo? para seguir vecina que lo hace, raza ¡que viva! ¡ah, qué amoroso pichuena! ¡comocidad! ¿cómo dice amiga? que va a ser cortesía de la casa ¿pero por qué? y nos avisaron que venía el día de hoy y pues tocó cortesía ¡ah, muchas gracias amiga! no sé, yo era molestado, hombre pues mire gente para no extrañar tanto el rancho pedí una sopita de lo que viene siendo lentejitas compa aquí han salido el río colorado conozco muy poco la verdad aquí han salido el río colorado pero vamos a ir conociendo con el favor de Dios mire ¡ah, sabor al rancho! y algo fitón una ensaladita y una ensaladita con pasta alfalfa y algo bien mi gente aquí seguimos en la ruta del date ánimo ¿qué dice mi gente? pues miren antes de dormir nos recomendaron aquí mismo en estas ensaladas lo que viene siendo unos churros por aquí cerca y es lo que le digo de toda esta región qué padre que un negocio le recomiende a otro y cuando le va bien a uno nos va bien a todos qué chulada a mí me ha tocado llegar a negocios y que digan no, este nomás hay estos aquí cuando hay muchas más entonces ahorita me dicen mi amigo los de las ensaladas Batavia me dicen oye, me dice ya comiste algo fit pero te hace falta como algo oaxaqueño vaya para allá para la churraría entonces vamos a ir de aquí para allá a ver qué tal mi gente seguimos aquí en Salud de Río Colorado pues están saliendo cosas que no teníamos planeadas que salieran pero pues bueno hay que dejarnos creer hay que dejarnos amar y pues qué bonita la gente de aquí que se ayuden unos con otros saludos mi gente pues se llama San Anselmo Churrería la gente que conozca coméntanos cuál es su experiencia y la gente que no conozca todavía San Luis Río Colorado pues ahí le voy a decir a qué es lo que sabe está bueno ahí vamos a pedir el chocolatito oaxaqueño que nos recomendaron y los churros por supuesto saludazos mi raza mira qué bonito qué bonito está Ornabón está pintado como ella de mujer pues mira qué bonito no están saliendo algo bien como que le echaron ganas a la pintura y esto es como un reservado pero me gusta mucho la fría de Carlos ahí está de lejos no me parecen yo le digo a la gente antes de sacarlo oigan le deben a Coppel no pues no ok primer paso prima palomita para poder pasar el requisito porque la neta si te identifican de volada y están para cobrar esos hombres otro rollo y ahí la gente que nos está viendo te encuentran porque te encuentran compa la neta y como aquí estoy diciendo que vengo desde Puerto Peñasco y doy cada sitio en el que está son capaces de venir a sacarle el paso son de Zaguaripa entonces ustedes ok usted se cuece aparte y que anda haciendo tan lejos a la familia a mis hijos desde Culiacán se vino para acá en carro en avión una hora hizo órale y luego vuelve a subir y luego se va a Culiacán cambio de climas contrastes totalmente en Culiacán Culiacán vive anduve ya hace un mes así con el compa voz saluda compa voz no fíjese no me invitó mi compa ranchero 95 gracias por invitar compa ranchero 95 le mando un saludazo a usted y al compa chitín no me invitaron si andaba toda la clica ahí ya no nos dieron los tiempos nosotros íbamos ahí si me invitaron a la cabalgata pero no no pudimos preferimos el arroz preferimos salir Río Colorado y usted es de Zaguaripo ya por qué lado vive de quién es vecina ah por la mesita ahí sí conozco muy bien de la prieta de rubio está por lo que viene siendo Santo Tomás y la mesita para que por fuera de Zaguaripo ah sí muy bonito Zaguaripo pues más mucho gusto saludarlo compañero qué pidieron churritos así de la poma qué bonito está el hormiguero conoce el hormiguero conoce la poma y luego arriba de la poma cómo se llama arribita de otro pueblito no se acuerda sí el hormiguero es lo último para este lado y luego para arriba estaba Iraguato y luego está Zulutato no no fui oiga no había olvidado qué hicimos con el panther el que dibujamos para allá para arriba estaba Zulutato y luego para allá estaba Iraguato y luego para acá está Sonora y Chihuahua ahí salió todo ahí hicimos un mapa como Chihuahua en Baviácora en Baviácora en Baviácora en Mocorito ¿dónde Mocorito? ah sí 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 está Bairaguato y luego está Mocorito sí así es pero viene con la marca equivocada ella viene el Daily Queen puro queco eso es todo tradicional compa así nomás me dijo un amigo el otro día me dijo un amigo el otro día fui a Chihuahua también allá anduve y estábamos en la sierra de Chihuahua y luego me dice ¿dónde eres tú? de Baviácora y es un amigo muy curioso es un señor ya grande es un escritor y así entró y me dice ya sé dónde vives ya sé dónde es tu rancho ya te estudié me dice ya sé cómo llegar ¿cómo le dije? ¿de aquí a dónde estamos? a tu pueblo hay como 48 cercos me voy a llevar una buena camasa y en moto por aquí a cuatro horas y media llevo desde aquí puro con frente saludazo mi raza algo bien mi gente la verdad que algo bien esta churrería y pues haberse duermo el chocolatito oaxaqueño se los recomiendo está deluxe mañana vamos a ir a unos campos de dátil que nos faltaron visitar mi gente y de ahí nos vamos a ir a Yuma y de Yuma nos vamos a ir a Hermosillo yo creo que ya el camino de Hermosillo de Yuma a Hermosillo no se lo vamos a grabar pero pues ahí lo que salga en Yuma se lo vamos a grabar hay una ruta del dátil también de San Luis Estados Unidos porque hay un San Luis Sonora y hay un San Luis Estados Unidos también hay una ruta del dátil y productos muy interesantes entonces pues hasta mañana mi gente y descansen que hice mi gente pues miren aquí vamos rumbo a un campo donde se siembra lo que viene siendo alfalfa de una manera al estilo San Luis río colorado este es nuestro segundo día por acá y nomás quiero que vean que andamos en medio de lo que viene siendo el desierto compa y ahorita van a ver que chulada es increíble pues que dice mi gente aquí venimos llegando a un campo que siembra compa abas no alfalfa y dátil el mejor de San Luis río colorado así nomás compa aquí estamos en lo que viene siendo un campo alfal pero en medio de la nada le voy a presentar alguna maquinaria que se tiene por acá algo bien algo estilo San Luis río colorado mi viejo este en cuanto lo estamos vendiendo eh compa en cuanto lo andamos vendiendo esta máquina ah yo pensé que a Lucas también lo andan vendiendo Lucas Lucas no te quiere aquí la raza vámonos para allá para el Sintepín compa vamos a tener que correrle para allá porque vamos a hacer vamos a hacer Sintepín no 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 es cierto compa que modelo es este viejo como llaman la máquina esta es una máquina de buscar ¿quién es Lucas pues? acá el bueno Lucas esta es una cortadora de alfalfa de esta manera y se le llama o le nombran aquí en la región pues cortadora igual cortadora de alfalfa pues lo que eh compa máquinas no hay que complicarse la vida así nomás cortadora de alfalfa y punto punto se acabó y aquí la andan siendo mecánica mi viejo y andamos arruinando la remigración que se cayó usted es mecánico diésel ahí poco de eso dijo andamos o nomás reparar puros huritos no no pues ahí le metemos a lo que haya de todo eso es todo mi compa y estas ¿cómo le llaman a estas compas? ¿choriceras? rastrillo y esta pero ya no lo usan pero se le llega a aturar la carreta y lo usan y este es para el subsuelo este es un arado voltea la tierra preparar terreno para el subsuelo ¿cuál es compa? aquí no hay subsuelo no ah por la tierra que es el sistema de arena que pues es flojo si ya no como uno ajá no se le mete uno las cosas eh compa por esta razón no usan subsuelo pues está muy blandita la tierra pues mira que chula compa pusieron a producir el desierto ¿qué siente Lucas? pues se siente bonito en verar todo todo que trabaje y salga todo todo verde bueno este le llaman rastrillo rastrillo y esta otra que viene siendo una máquina con la que levantan las pacas el saca pacas el saca pacas ¿qué modelo vendría siendo Lucas? este es de 95 New Holland ¿de qué año? eso sí no se sabría decir no sé qué que año vendría haciendo pero mira bien usadita nomás ¿y este mi Lucas? esta es una empajadora ok de toma de fuerza ¿con qué tracto la jalan esa? esta la jalamos con el 6525 6125 y el otro que viene siendo el tractor ah ok el tractor verde el otro que está acá de este lado órale cuando vamos a empacar y esta es la disca es la disca aquí le dicen disca que simplemente es para digamos hacer trizas la tierra con la que se volteó el arado eso ¿si no? ahí mira no que chulada compa que chulada si para acá no tenemos nada y los pivotes de alfalfa están allá mi gente le voy a pegar un zoom para que vean mire por allá están ahorita vamos a ir por allá primero nos vamos a tomar un cafezón aquí con mis viejos pero quería que conocieran la maquinaria que aquí se usa en el desierto vamos a tomarnos un cafecito no mi Lucas ya señonaron ustedes pues apenas andamos en eso también primero desayuno el tractor y luego desayuno uno aquí no traje chiltepines compa no traje chiltepines porque me dijeron que la gente de salido de río colorado era dulce que es eso es chiltepines en el lenguaje vamos ahí ustedes de allá en Navojoa ay no mal y que han sido tan lejos compa no lo quisieron allá en Navojoa oye compa hay que deportarlo entonces aquí andamos hirviendo lo que viene siendo el agua nos vamos a tomar un cafecito al estilo que cree que me asusta con eso compa no mi viejo sabía sabía alfalfa compa sabía alfalfa el chile ese se me olvidó la neta mi compa no sabía que iba a venir con gente con hombres si no le hubiera traído hijo de lachi hay turbiendo ya compa le echo le echo le echo le echo un cafecito estilo desierto oiga y aquí en vez de azúcar le echan arena o le echan azúcar de todo puede ser que tanto usted como se llama mi estimado Abraham Abraham de allá de Meritito Valle del Mayo no le gustó el Valle del Mayo y se vino para el Valle del del desierto 30 años en puercos allá en el negocio de los puercos le aburrieron los puercos eso es todo cambio de muchacha la misma pero de muchacha de tierra digo yo de madre naturaleza allá es muy próspero lo que viene siendo el Valle del Yaqui el Valle del Mayo ni se diga y pues yo no conocía la verdad la actividad que se tiene por acá por salir de Río Colorado algo bien compa la neta mi respeto de todo de todo para todos que dice oiga como anda todo bien todo en orden pues mi gente acá andamos en un taller mecánico aquí donde reparan todas las toda la maquinaria y vamos a ir a mostrarle los pi pigote o pivote ahorita le voy a preguntar a la gente que sabe al técnico al ingeniero para mí es pigote pivote o pigote pivote con B pivote ánimo puerra mi estimado Lucas Lucas que compa Lucas Pérez Lucas Pérez estamos aquí en un campo de lo que viene siendo alfalfa nomás para decir a la gente mira se siembra esta tierra como le llaman ustedes pues pura arena es arena allá en nuestra tierra le llamamos médano que es el que nos acarrea lo que viene siendo el río médano y con ella sembramos cacahuate nunca le habíamos intentado sembrar alfalfa en que proceso estamos aquí mi estimado Lucas aquí ya estamos en el proceso de empaque ya estamos nomás esperando a que nos baje poquito la humedad para entrar como te tocó mirar ahorita que los brisales cambian mucho mucho clima diferente así es oiga mi estimado aquí en San Luis Río Colorado en el desierto pusieron a trabajar lo que es pues ahora sí que literal la arena si vemos por allá mi gente se alcanzan a ver unas dunas y aquí antes era duna o siempre fue campo así o como estaba poquito más lo mudo se le bajó tierra para emparejarse más o menos y ya que trabajara todo el pivote caminara bien como debe caminar a la vuelta que más o menos tranquilo que no no te mucho bajo no sea muy lo mudo si y esta llanta en cuanto tiempo lo armaron compa con esta riega con esta regamos en cuanto tiempo lo armaron el pivote si pues fue una semana en una semana los pusieron y el sistema de río por los tuberías esas fue tardó un poquito más porque corren por abajo los tubos hasta que llegan al centro del pivote ya del centro del pivote pues digo nomás le prende la velocidad dependiendo del riego y la la planta la agua que pida entonces si nosotros tiráramos una toma aérea se vería un círculo arriba y y esta cuántos días tiene de que se cortó la última vez esta alfalza esta tiene aproximadamente ahorita como unos 28 días ya que cada 28 días le das el corte dependiendo depende de la planta a veces lo que manda a veces se nos apresura el calor nos adelanta un poquito más la el proceso de crecimiento de la planta y el clima diferencia pues y a veces las cortamos a los 28 a veces le llegamos al mes o a veces a los 25 pero casi más de hecho a los 28 a 30 todo el año cortan todo el año tenemos cortes todo el año o sea que una vez al mes de regla pues ahí está mi gente un poco lo que viene siendo san luis río colorado aquí tenemos la alfalfa aquel que es aquel que se ve más verde intenso todo es alfalfa nomás que ya está retoñando ahorita ya lo cortamos ya sacamos pacas ahí todo y aquellas que se ven al fondo son datileras son palmas datileras ahí nomás cuando salió el río colorado por si tenían duda de qué es lo que producimos en el desierto ¿no mi Lucas? ahí pues digo ¿la sembraste tú Lucas o no? esta sí me tocó ¿pura semillita o cómo la siembra? pues pura semilla buena avioneta ¿cómo la tiran por la semilla? no pues con una adrila una adrila especial para para sembrar algo bien pues está capacitado mi estimado Lucas no pues está graduado en la ingeniería de la alfalfa pues el trabajo que nos ha tocado salir adelante alfalfero de chaval o ya no de chaval o de que salí de la escuela me dediqué a andar en alfalfa y pues ahí hemos andado desde el valle hasta que llegamos aquí así nomás pues miren mi gente así se ve un campo de alfalfa recién cortado este se cortó hace una semana ahorita van a encender lo que son los pivotes para que ustedes vean cómo se le avienta lo que es el riego mi compa mira nomás esta gente de San Luis Río Colorado mi reto esto compa mira ahí en la cortadora va y para allá para la primero nos va a tocar mi gente ver lo que es la cortadora andando ahí la agarra corta mi vieja la cortadora y la cortadora se le avienta y la cortadora se le avienta la cortadora y la cortadora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se ve, Juan Pablo? ¿No se ve? ¿Se ve el agua o no se ve? Se ve bien Nosotros sí la alcanzamos a ver, pero a lo mejor la gente no la ve, vamos a acercarnos ¡Súbanse o no? ¡Vámonos! Para... Para que se alcancen a ver Para que vean como se riega aquí en el desierto Es el Bren, no más Ya tengo lo que lleva aquí ¡Ahí vamos! Pues mi estimado Pedro ¿Cómo es que se riega? Platíquenos cuántos litros ¿Qué onda? ¿No traes esos datos? En realidad Tiras 80 litros el pivote ¿80 litros por segundo? ¿80 litros por qué? ¿Segundo? Por todo el pivote Todo el pivote Estamos hablando de que aproximadamente ¿Cuántas mangueras tendremos? ¡Ay carajo! Eso sí va a estar buena la tarea Ahí te la puse difícil Bueno, no, no Pero a ojo de buen cubero va a tener unas 500 ¿Eh? ¿Si no? Pues más o menos dijo Vámonos por ahí Entre 37 y 500 Arriba de mil no son Pero bueno mi gente Así es como se riega por acá por el desierto de Sonora Ahí no más Qué chulada compadre Dale patrán Dale patrán ¿Yuma es lo que está cerquita de aquí? Sí 30 minutos Está Yuma de aquí ¡Vum! Vamos a ir por unos dulcecitos Mi estimado me da mucho gusto conocerlo Igualmente Igualmente En unos años voy a venir para acá a ver si sembramos hortalizas voy a ver que sembramos ¿No es cierto? Ustedes siguen alfalfa compadre Son los reyes del alfalfa aquí en San Luis Río Colorado ¿Cuántos alfalferos conoce usted? Casi la mayoría todo el valle ¿Todo el valle? Casi por mayoría Hay recorro para abajo mucho No lo digo yo lo dice mi compa Lucas ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo anda? Pues aquí nos encontramos en el precioso municipio de San Luis Río Colorado Ya estamos acá a la frontera ahí a escasos pasos nos encontramos con lo que viene siendo la zona fronteriza con San Luis Arizona y estamos acá en lo que viene siendo la ruta del Dátil la México 2 y aquí me encuentro con una amiga regidora de aquí del municipio que lleva el nombre Rebeca Rebeca Chin así y me mandó un mensaje y me dice oye yo soy de mulatos en caliente la gente de la sierra hay que darle la atención de volada ¿Extraña mulatos? Mucho le digo que está pegadito para ir a patarashi así es y aquí pues nos va a dar un presente que viene siendo Dátiles con con chocolate con chocolate blanco con chocolate amargo abajo hay una cama de chocolate natural y chocolate con chile solo para que pruebes los productos de la capital del Dátil así es oiga y pues está impulsando algo bien interesante aquí yo voy a dejarle la invitación nosotros también hacemos lo que es la feria del Chiltepín oh que bien si allá en Bavia Corazonora y ustedes hacen un festival del Dátil festival internacional de la palma Dátilera y se va a llevar a cabo unos meses ojalá que nos pueda acompañar pues con el favor de Dios por aquí vamos a andar muchas gracias por el presente son adictos dijo son adictivos pues este yo llevo más de uno así que si no puede comer más de uno a mi esposa la van a encantar están muy ricos ella es entre dulce y picosa ah pues aquí hay mira con chilito ahí nomás compa no tiene Chiltepín pero sin temor a que se pudran los dientes que tal mi Francisco como andamos huele a huele a Estados Unidos no pues ya huele está muy cerca se perdió toda la mañana pero mi compa mire le platico rapidito le vamos a dar el resumen ya fuimos a los campos ya vimos como pizca la gente ya vimos como trabaja el Dátil ahora hay que ver como la gente se salió de riego y ahora lo transforma si es platícanos a ver que onda bueno al Dátil aquí lo procesan de muy diferentes maneras inicialmente siempre se ha procesado con otras cosas dulces como el chocolate el mazapán la nuez y ahora ha habido otras dinámicas donde también le introducen el chile tamarindo muchas cosas diferentes al Dátil no? aquí hay diferentes presentaciones en donde podemos ver el nombre de cada una de ellas y para que tú veas y veas el potencial el potencial que tiene el Dátil que es inmenso así no hace pues miren mi gente si quieren acercar ahí ven estiendo lo que es hasta un pie compa aquí en la Dátilera Azteca tenemos los Dátiles con chilito tenemos estos estos como son compa? estos son mazapán orale y de todo un poco ahí nomas le decimos a la gente que no nos quedamos solamente con la materia prima sino que tratamos de transformarlos y tratamos de seguir sumando y haciendo historia ya me regalaron unos de estos bien buenos compa los blancos son los que me gustaron más la neta compa si uno anda de malas con tres de esos que se coman uno hace café uff otro rollo y están los naturales ok te vendo ahora si mi gente que del campo a la tienda y de la tienda al que lo atienda saludazos mi gente y que Dios los bendiga y puro sonora que hice mis amigos? pues miren ya estamos a punto de regresarnos bueno vamos apenas a Yuma ahí traigo un enredo con Yuta y con Yuma no sé dónde está tal cual porque nunca he ido a los dos pero quiero presentarles donde me quedé a dormir veníamos y ya de cuenta que entramos al Airbnb y somos de las personas que decimos pues no tenemos nada en contra de las franquicias mis respetos para todo mundo pero hay que apoyarlo local entonces vimos eh pues pasenle veras quiero quiero presentarse la neta porque también quiero que lleguen la experiencia se lo voy a enseñar ahorita por dentro que está bien bonita es como una como le llaman a estas hombre trailer vamos a decir es un carro pues eh es un carro hecho casa mi gente y bien curioso y bien curioso porque aquí en San Luis ustedes saben que hace calor macizo estamos en el desierto no hombre tiene como cuatro minisplits y eso dormimos eh nos encantó la verdad la pues de entrada no televisión minisplit ahí si te quieres acostar aquí si quieres comer aquí si quieres dar dos platos hacerte cafecito un pan bimbo tiene todo lo esencial vaya pues no y está pues muy al alcance de todos los gastos refri escritorio por si vas a chambear eh el baño está algo chiquito pero para una para dos o hasta tres personas jala yo me bañé a todo dar una experiencia bien el baño si te saca de onda al principio pero te vas adaptando y lo vas agarrando y aquí mi gente pues está el lavamanos y lo mamacizo jeje mire algo bien compa la cama esta eh neta o sea descansé con piroa hombre casi me volvo a quedar fue chavalada eh ahorita nada más vamos a ir a dos pendientes que tenemos aquí en Sanrio Río Colorado y después nos vamos a ir a Yuta o Yuma ya no sé pero queda 30 minutos de aquí de Sanrio Río Colorado y le quiero presentar al propietario o a la persona que contactamos para nosotros quedarnos aquí en esta en esta casa que nos platica el concepto como como contactarlo ¿no? por si a ustedes también les interesa quedarse por acá eh aquí se lo voy a presentar pues bien mi gente queremos presentarle a un amigo Everardo López compa ¿cómo anda? no muchas gracias Alejandro muy bien muy contento y aquí honrado por que nos visites a San Luis así es aquí a en este lugar tan bonito hecho con tanto cariño para todos no sabíamos que era de usted algo nos llamó y luego ya usted se reportó oye esto es fulano y Simón y pues mis respetos la verdad la atención que hemos recibido aquí de toda la gente de San Luis Río Colorado a mí no me ha tocado estar tanto tiempo aquí llevo dos días compa no me quiero ir que bueno gente cálida amena yo creo que es por tanto dulce si tenemos muchas en gastronomía tenemos bastante y ahorita pues gente te mandó tu dotación de átil me imagino que todo el mundo te está muy contento porque nos visitas por acá la verdad que muy honroso y si este alguien nos reservó y empezamos a investigar y dije de casualidad tu esposo este vato me hubieras dicho pues no muy contento muy agradecido que hayas decidido quedarte aquí con nosotros si y nos llevamos una gran sorpresa porque somos muy difíciles para dormir yo soy súper hiperactivo ella también no compa no se nota un babero en la noche o sea el colchoncito de Javi te digo algo bien compa y pues queríamos aquí ofrecerle también a la gente donde te pueden contactar o como reservar ahí está en instagram casa alebrije ahí nos pueden seguir ahorita vamos ahí a tallarles y también a mi número 6621 570693 es hermosillo pero aquí radicamos en San Luis y aquí andamos ahí nos pueden contactar con mucho gusto mucha gente nos visita de muchos lados y la verdad que hasta ahorita todo ha sido perfecto en la atención para ellos se regresan contentos y ahora pues ustedes que nos dicen que la pasaron muy a todo dar muy a todo dar muy a todo dar mi gente solamente hacemos pues este tipo de anuncios para que la pase también bien aquí en San Luis Río Colorado hay muchas oportunidades no solamente por tener lo que viene siendo la frontera dos minutos un minuto San Luis Arizona está a cinco minutos así es y Yuma a 20 minutos 35 minutos entonces las áreas de oportunidades que se encuentran aquí anduvimos en alfalfa anduvimos en el dátil y la gente como le digo o sea bien servicial porque siento que el mismo desierto el mismo calor dobló su espíritu y lo hizo así de dulce como el dátil pues ándale pues fíjate somos personas fuertes porque que venimos a darle vida al desierto estás sobre la mesa arenosa aquí tenemos a el desierto de altar un lugar precioso de dunas que luego deberá echarte la vuelta aquí hay muchos club de travesilleros de carros y se vienen a hacer las travesillas por el desierto y el golfo de Santa Clara hay mucho que ver y conocer aquí en San Luis de Colorado pues mi gente dos paradas más vamos a realizar aquí en San Luis Río Colorado Sonora después allá terminamos nuestro viaje esta ruta que emprendimos desde Peñasco hasta San Luis Río Colorado y vamos a terminar en Yuma es verdad ándale Yuma en Yuma porque confundo Yuma con Yuta ninguno de los dos conozco lo mando alborotado vas a ir a comer hamburguesas y todavía muy bueno es que le dije a un amigo eh a donde vas a ir no pues voy para Yuta le dije y cuándo llegas el martes le digo y está bueno y no le daba los números oye Le'yon en que te vas a ir en aduno o que no me voy en el carro acá está 30 minutos que no ah tú dices Yuma tú dices Yuma aquí estamos en cortito ¿no? pues también hay mucho que hacer saludos al Raza gracias hasta luego ¿qué dice mi gente? pues miren eh publiqué ahí en mi cuenta de Instagram que si quién tenía seis mil esenciales Ustedes saben que yo uso esos aceites esenciales Aquí en Salido Río Colorado Que me apoyara Que me los vendiera pues Y aquí brinco alguien Vengo aquí al 641 No me vengo a hacer los dientes Pero esta persona Me va a proveer de dos aceites Que ocupo ahorita Porque vamos a algo bien acá Ustedes saben que este blog se trata de algo personal De cosas que yo uso De cosas que yo hago Entre otras muchas cosas Y pues bueno mi gente Vengo que me peguen un masajito Con chutrán y con valor Dos aceites esenciales que me han ayudado mucho Pues ahora si que Hay que querer conquistar Y comerme el mundo entero Elvia Hola Alejandro Aquí te traigo los aceites Muchas gracias Ahí puse en la cuenta de Instagram Donde podíamos conseguir La verdad que me hacía mucha falta No los traje conmigo Y pues Allí a la gente que También es de mi doctor Yo en cada lugar Sí El otro día también Me quedé sin aceite Tuce Y luego Pues ya sabes Aquí los tenemos Este es el chutrán Es el que yo uso Puta me da una espiritualidad De la noche Casi lloro La neta lo agradecido Fíjese el otro día Estaba pensando Que yo no pido riqueza Yo no pido dinero Pero si pido mucha bendición Y el otro día Usted es el chutrán Usted es el chutrán No me da falta de gracia Y un vasito de agua Y pues ahora con los aceites Aquí en San Luis Río Colorado Ya sea donde Bueno ya sabes Aquí cuentas con nosotros Pues ánimo mi raza Vámonos hasta Yuma Guastayunta O hasta donde quiera Ya con los aceites Pues que dicen mi gente Aquí estamos haciendo Ya la fila Para entrar A lo que viene siendo Territorio de Estados Unidos Ahí veo Les pongo Les platico Como nos fue por acá El San Luis Río Colorado Nos fue muy bien Esperemos que hayan disfrutado El video Esperemos que hayan disfrutado Este paseo Y pues bueno mi gente Ánimo Pues ya estamos aquí En Territorio de Estados Unidos Mi gente Estamos en Yuma Y vamos a comer acá En lo que viene siendo Golden Corral Dicen que algo bien Y pues bueno Ya les voy a concluir Aquí el video Muchas gracias Por acompañarnos En esta travesía Y puro sonora Compa Pues siempre nos venimos Al Texas Al Texas Road House Pues miren mi gente En menos de dos horas De Peñasco A San Luis Río Colorado Y en menos de 25 minutos De San Luis Río Colorado Hasta Yuma Pues que dice mi gente Ya andamos acá En lo que viene siendo Yuma Estamos en Yuma Y ya vamos A México Ya vamos a salir Río Colorado Vamos a pasar unos pendientes Ahí que salieron Y les comento Que Yuma Pues es un Municipio Seirá O un condado Una delegación Verdaderamente Agrícola 100% Ahorita los voy a mostrar Antes de irme Como riegan los campos Por acá Aquí no hay riego rodado Ni riego por cinta Los riegan de otra manera Y los cultivos Son la lechuga Cultivos como el repollo Cultivos Que también Voy a tratar De mostrárselos Pero miren mis amigos A mi me gusta mucho Pues Compartir Yo desde abril Puedo pasar a Estados Unidos Ahorita estamos en octubre Más o menos He venido como 5 S Y Esta Me la quiero llevar Para mí Ok Esta se la llevo Un amigo Es medio raro Ustedes ahí verán Esta se la quiero llevar No sé si a Mike Benítez Si le guste O al Pastor Quijada Los dos se van a ver bien Esta la llevo Para mí Esta la llevo Para mí Y también Esta la llevo Para mí Van a decir Cómo llevas Cosas para ti Y Fíjense Esta La voy a llevar Para Mike Porque me gusta mucho Cómo se le ven los ojos Con este tipo de color Mike Benítez El vaquero Mike Esta la llevo Para mí Para Mike Esta La voy a llevar Para Nachito Y para Nachito Las dos me gustan Para Nachito Benítez Cómo la ven Esta también la llevo Para mi compa Nacho Benítez Como mi hermano Y Mike Es como mi papá Ustedes saben Esta La llevo Para el Pastor Quijada Alias el Jackie A la Coneja Que también Pues lo veo Como parte De la familia Y esta Me la voy a llevar Por si alguien Falta De darle Se la voy a Se la voy a dar Esta no Esta no son Para mí Esta aquí está Pero bueno Mi gente Ya andamos Finalizando aquí El viaje Este Muchas gracias Ahí por todo el apoyo Y Ahorita les pongo Los cultivos Y con eso Finalizaríamos Pues este viaje Este video Muchas gracias A todas las personas Que nos apoyan Y pues esto se trata De abrirnos con ustedes De contarles Cosas que Pues antes no le contaba ¿No? Por respeto Por propiedad Pero pues quiero Que me acompañen En cada uno De mis viajes Esta borrita Me la regalaron En Culiacán Ánimo raza Saludazos Que Dios nos bendiga Y ahí seguimos Echándole ganas Ahí le llevo Esos detalles A mis viejos Y Puro pelante Compá Así es la agricultura Aquí Ahí están Sembrando lechugas Si no me equivoco Son lechugueros Y espinaqueros De corazón A esta gente Algo bien La agricultura Aquí Compá Aquí En Yuno Pues miren mi gente Aquí vengo llegando A una tienda Donde venden muchas cosas Para el rancho Mi amigo Matt Si Matt No habla español Pero Estamos traduciéndonos aquí Eh Ok Eh Mire Así nos comunicamos aquí Eh Eh Máxima Velocidad máxima 23 58 5 Ok 23 Millas Millas Ok Vamos a ver Está padre Es un modelo nuevo Me gustó la verdad No me gustó Andar a muchas velocidades Pero Thank you You're welcome Nice to meet you Pues mire chaval Este es el último parada Aquí me hicieron unos encargos Unos amigos del rancho Sobre todo Son Este Les fascinan esos tractorcitos Cada que vengo Quieren que le lleve Porque no podemos Comprar grandotes Entonces Compramos chiquitos Como ya pudimos Comprar grandotes Compramos chiquitos Jeje La fantasía Pues Mira Jeje Oye Tráeme uno Tráeme uno Y así De estos grandototes También a veces Les llevamos Digo que tengo Como 5 5 Pasadas Para acá Y cada que vengo Pues trato de llevarme Cositas Así que me piden los amigos Vengo para ellos No para me dar cuenta Pero esta tienda La neta Está bien reportada Yo sé que muchos De ustedes la conocen Y estoy hablando Pues no sé Si me ve gente De México Me ve gente De Estados Unidos Pero hay Hay bastante Material Ranchero Detallitos Que uno no encuentra En cualquier lado Pues Y le vienen metiendo Mucho A lo que son ya Estas motos Miren Algo acá Ocupamos nosotros Para andar Por todo el rancho Que no Verlo exótico Para la otra Avenida Yo creo que Si nos vamos a llevar Algo Parecido Pero Esta tienda Está interesante Compa Está bonita Oiga no me vayan A agarrar De encargaderos Porque Soy muy buena Persona Y se los puedo Se los puedo Estar llevándonos De repente Ya me voy a tener Que venir En En picao Con carreta Aquí venden Carreta De hecho No pero pues Ahí me puedo Tomar el tiempo Ya lo dije Ahí si se le ofrece Algo Especial Ahorita andamos En Yuma Oye Así le dije Una vez A una persona No me puse La orden ¿Sabes qué Me dice Ahora si te voy a Arrar la palabra Me dice Te voy a encargar Este No por lo que quiera Le dije Yo tenía un carro Cerrado No tenía picao Y sabe Que me encargo Me encargo Un refrigerador Y una estufa Y se lo lleve Por supuesto Porque somos Hombre de palabra Pero bueno Mi gente Aquí venimos A comprar Unas galletas Para unos caballos Que nos gustan Unas madrinas Para el amarre De chiva Y no me acuerdo Que otra cosa Pero ahorita Viéndola Pues nos la Nos la vamos a llevar Saludazo raza Los campos agrícolas Están sobre la carretera 100% Dentro del pueblo O dentro del condado Impresionante Y ahorita Les voy a enseñar Cómo lo riegan Eso me sorprendió Todavía más Pero ahí se ve De verdad Los voy a bajar A ver aquí Yo estaba viendo tractores Aquí Trabajando Con tractores Esos Que no tienen Las llantas Típicas Es como Un caterpila Yo creo que Mucho más Mucho más Pesos Miren Ahí está La lechuga Pues era Espinaca También son fuertes En espinaca Mire Es lechuga Ahí está Ahí está Los campos agrícolas Acá en Estados Unidos Un atentadito No me voy a meter mucho Para allá Porque no sé qué onda No sé cómo funciona Aquí la situación Pero bueno Ya vamos de regreso A Salud Río Colorado Vamos a hacer tres paradas Vamos a ir porque ya Nos echaron una llamada Nos dijeron que Que nos paráramos Y pues vamos a dar atención Está bueno Pues Yo todavía me resisto Un poquito A llegar a estos lugares Pero pues Hay que Mira el compa Que es tan bueno Para hacer papas Mira Cuántas patas Haré un ratito Mira Mira Esto Mira ¿Está bien Compa No sé cómo está viendo El compa Mira Mira Miren 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 No Y para pelar Las mamas Sí Mira Todas Esas papas Aún En un solo De día Miren 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 Todos Los Limpiados Que tengo aquí Mucho Mucho Miren 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 Cristo Vive Y reina Venga Para acá Ahí hay un versículo Hay un proverbio Recuerden Que a Dios Le agrada Los hombres De buen Caminar John 310 310 6 Me imagino Que los dueños Han de ser De una comunidad Cristiana Esta es la identidad De In In Out No se si ustedes lo sabían Pero cada uno de los artículos Trae un proverbio Y pues esos dos son los que me salieron Igual son los que Te hace falta Creer el día de hoy Y son buenos Ya sé que a muchos no les va Pero Cállale No me la coma Pues mire chavalada Es lo que les decía De como riegan por acá Riegan A manera de esparción La mayoría de los cultivos No se si sea por regla No se si sea más eficiente No se lo que Ellos Le hayan encontrado Este riego Es la primera vez Que lo veo Así Multiplicados Pues multiplicado Vaya Multiplicado en el sentido De muchas veces Pues en todos los cultivos Para mi lado derecho Para mi lado izquierdo Es igual Siembra lechuga O siembra espinaca O siembra repollo Que son los cultivos De hierro La cebolla también Pero no No es cebolla Y mire Para que vean Allá está otro cultivo Igual Acá está otro cultivo Igual Regándose Y así se riega En Yuma Compa Eh Nomás para que vean Como la agricultura Mira por acá Con pinta Mire Que chulada Ve Mire Y aquí está un poco más grande El cultivo Ya está verdecito Ahí se alcanza a ver Pero todos los cultivos Por lo que he pasado Sobre la carretera Son iguales Mira Tras 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 Ahí también Mira Tras 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 Y en el calor Lo riegan Y hasta donde Te alcancen los ojos Chato Todo campo agrícola Aquí en Yuma Mira Mira que chulada Que chulada Que chulada Que chulada Va Mira Ya está la frontera Por si la logras ver Ya voy para allá Como en México No hay dos Compa Pero mira Le respeto Pa Dame ese mexicano Lo que se le andan aventando Aquí Que bonito Que bonito Que bonito Ahorita vi un riego rodado Pero yo creo que lo tiran Para Para el trasplante Y allá se ve la frontera atrás Y allá se sale el riego colorado Un solo hombre está regando Mira Ese Opa Allá está con la pala ¿A qué va a querer la pala Con el riego? Para donde voltees Hay agricultura Aquí compa Mira Y en Y en México Pero no acabo atrás Ustedes han visto Todo lo que le he presentado Es como Diferente Pero Algo acá Déjenme en sus comentarios Para ver Que opinan sobre este riego Si es más efectivo Cuáles son las Las estadísticas O las gráficas Que ustedes tienen Pero bueno Mi raza Es un poquito Lo mucho Que vemos Sobre Pues sobre Que vamos manejando ¿Qué dicen mi gente? Aquí vengo llegando Un pendiente que teníamos Vengo con un amigo Que me pidió Un kilo de chistepín Francisco Francisco Aceves ¡Papare! ¿Qué habla? Ya me había dejado La puerta abierta Viejo Mire Aquí está su paquetito El kilo de chistepín Que me pidió Muchas gracias Quiero que lo abra Compa Para que vea Que manejamos Pura paipa Viejo El otro día Se me ha abierto Ahí porque vi que Lo mandé a pedir De hecho Por albatros Me llegó De Hermosillo A San Luis Río Colorado De un día Para otro Compa Llega De un día Para otro Llega el pedido Mire Agarra el kilo Sáquelo Le voy a explicar Este chistepín Es silvestre Yo no voy a producir Este año Lo que viene siendo Chistepín de cultivo Mucho Por eso tenemos Tres colores Que se le ven ahí Un color Es Digamos Aspirando A que sea Habanero El otro color Naranja también Y el chistepín rojo ¿No? En el chistepín silvestre Tenemos como nueve variedades Pero pican Ábrelo Y huélalo Sin miedo Compadre ¿Sabe a hacer salsa De chistepín Pancho? Vamos a hacerla Vamos a hacerla Próximamente Vamos a subir un video Ahí Haciéndola Con la Con la receta Del Del Que hubo ¿Te gusta Chistepín? Sí ¿Cómo no? Ah pues mira Sonorenses Sonorenses 100% Compadre Aquí le dejamos Un poco De lo que andamos Ahorita manejando Aquí Este Básicamente Tenemos un Un platillo Que así Hace la La familia En este caso Mi esposa Es Tortilla de harina Está sencillo ¿No? Tortilla de harina Peso filadelfia Peso crema Como lo conocen Se envuelve Se hace un tipo Cuadrito Y se le pone Mermelada En este caso Ponemos mermelada De crema O mermelada De fresa Mermelada De cajeta Mermelada De piña Se envuelve Se dobra Hasta aceite Y ya después Se da una espolvoreada Con azúcar Y lo que viene Siendo canela Es un postre Pues no es así decirlo Típico Pero aquí La familia Lo hace Típico en tu familia Típico en la familia No en San Luis Río Colorado Entonces Vamos a probarlo A ver Vamos a probar uno Yo nunca los había visto Pero Más o menos Este sazón que tienen Es como un estilo Buñuelo Un buñuelo Como el buñuelo De viento Que viene espolvoreado Similar Me los voy a comer Todos Si no viene la niña Véngase para acá Oiga ¿Cuál es tu favorito de aquí? ¿A ver yo también? A ver ¿Te gustan? Oye Tiene mermelada Azúcar Bien rico ¿Qué más delante tocó? De piña Piña Oye Ya me dijeron Que compraste un chile En la mañana ¿Por qué? ¿Qué dice en el video? ¿Qué es lo que le gusta? Que me gusta un chile Con un tecito Con un tecito Porque tú no tomas cafecito Pero yo tomo café con chile ¿Y lo compro? ¿En la mañana? En la mañana Fuimos aquí Andamos coleteando Los ingredientes Y se me pegó Ahí al tajo Me dijo Yo voy contigo Y hemos estado mirando Los videos Y ya Sabe el video Donde estaba comiendo Aquí nos espalda En el Espíritu del Valle Y dice la niña Pero es que padre Lleva un chile Y un cafecito Porque Es lo que come Chile y café Chile y café Y también ahora Estas ricas ¿Cómo le vamos a llamar a esto? ¿Empanadas? ¿Cómo se le llama? Empanadas Empanadas Es tortilla de harina Pero la tortilla de harina Es prácticamente Sonorense Este Y lo que me decía Si le ponemos esto Le ponemos un ratito Las tortillas Y luego Ponerle el quesito Y luego La mezclada Y luego Con los tacos Y ponernos la sal ¿La azúcar? La azúcar Y luego esperar Hasta que termine Ándale La receta de usted Entonces Ahí está Y así salen Y así salen Las cosas que salen ¡Qué rico! Pues mi gente Ya vamos De regreso A Hermosillo Quería dejarle Este paquete A mi compadre Y quería probar Estas ricas Y deliciosas Pues empanadas De aquí De San Luis Compa Que Un estilo bueno Muchas gracias Agua helada ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que aquí están los chiles Para su cafecito Después Muchas gracias Mira Todo lo que hace un video Qué chula A mí sí me gustan Con café Ahorita me lo voy a comer Bueno ¿Qué hice mi gente? ¿Cómo andan? Espero que andan muy bien Miren La última parada Que vamos a hacer aquí En Salud y Río Colorado Es para hacernos la barbita Le digo que una semana En la mañana Tenemos que llegar A hacer televisión Hay Hermosillo Sonora Tenemos que también Ir a unas entrevistas Que nos van a realizar Y Y pues aquí ando Con mi tocayo Alejandro En Salud y Río Colorado ¿Dónde está? En la barbería Barbería ¿Cómo se llama este compa? Se llama Boat Barber Shop De 53 Abolada Mi compa el Doc Usted es dentista Dentista Pero pues aquí andamos Emprendiendo Dentista Y el modelo De la barbería Y mi compa Abraham Es el acá A ver cómo me van ¿Qué van a dejar compa? No, no sé la mujer Vamos a ver Déjenme comer Este chaval Que está ahí Mira Algo bien Vamos a pintar la barba Y todo Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Cuando después de que le hagamos La barba No, no sé Si está Sobrado Pero Está cerrado Pues mira mi gente Para que vean que no es normal el compa Ranchero Puede Ranchero 95 Mire como quedo su compa Alejandro Corrales Pues pira, si vamos viejo la neta Venir a hacerme un tratamiento bien aquí con mis compas En Salud de Río Colorado Aquí los esperamos Gracias por haber venido Saludazos y bendiciones Ahora si, que nada nos detenga Y con el favor de Dios Proto andaremos por allá por Culiacal también El próximo lunes tenemos viaje por allá Y bueno, que Dios Que Dios nos cuide Saludazos chavalada, puro sonora viejones Y sigan chambeando macizo Vaya bien, buen viaje, hasta luego Pues mira mi gente Como ustedes saben Al pie de la frontera Siempre va a estar Más Económica La gasolina No sé por qué Aquí está en 17 99 Compa Lo puede creer usted 17 799 en Salud de Río Colorado Ahí nomás Buenas tardes Un saludo aquí con mi estimado Desde Salud de Río Colorado Donde comienza el estado Ya lo dijo usted Aquí comienza el estado Y allá en el sur Pues termina Pero seguimos siendo Seguimos siendo Y arriba Sonora Ahí nomás Saludos gente Mira mi gente Pues aquí Hay aproximadamente 200 kilómetros Que nos van a tocar De puro fierro En algunos lugares nos tocan dos muros En algunos lugares nos toca un muro Pero pues el muro está en la mente ¿Verdad? Porque todos somos parte de un mismo universo Y todos desde nuestro universo Desde nuestra trinchera Y aportamos A nuestro mundo Lo que pensemos Lo que sintamos Y lo que expresemos Siempre va a impactar Y siempre va a influir Y lo que dejemos de hacer Y lo que dejemos de decir Va a influir para bien O va a influir para mal Yo desde pequeño Pues siempre quise O más bien me vendía En la idea De que Estados Unidos De que Wow Y yo pues acabo de venir A Estados Unidos Y me aferro A mi Sonora Me aferro a mi tierra Me aferro a mi trabajo Porque tiene cosas Hermosas Y cada quien Tiene que decidir Cómo le ponemos Valor agregado A de dónde somos Voltee para allá Voltee para allá Más para allá Allá No vemos fronteras Allá No vemos líneas divisorias Allá lo único que vemos Es un pueblo joven Es un México Con Grandes oportunidades Miren mi gente Tenemos que ser capaces De darle un valor agregado A nuestros productos A nuestros servicios A nuestra gente Y recuerden que si Los nuestros Están fuertes Ellos mismos Nos van a fortalecer Con este mensaje Quiero terminar este viaje Me da mucho gusto Que me hayan acompañado Aquí les comparto Que vamos Rumbo a Hermosillo Sonora Mi mujer y yo Es la que Onto me está grabando Y así como no saco A mi mamá Pues tampoco saco A mi mujer Y no saco Otras cosas personales En su momento Espero Las pueda Las pueda compartir Con todos ustedes Las personas que nos siguen Pero ustedes saben Que este canal Pues no se trata De Acá y allá Y que este y que el otro Pero poco a poco Me voy abriendo Con ustedes Porque lo mío es Presumirles Sonora Lo mío es Hablarles de mi estado Hablarles de donde yo nací De donde crecí Hablarles de las áreas Oportunidades que tiene Cada uno de mis municipios No los quiero aburrir Con mi vida Pero pues bueno Abrimos esta línea Para Que me conozcan un poco Y yo también Conocerlos A todos ustedes Que Dios me los bendiga Mi gente Y recuerden Que los únicos límites No son los que vemos Sino lo que les colocamos A nuestra mente Que Dios los bendiga Que Dios me los bendiga Que dice mi gente Cómo están Miren Ya para terminar el video Cuántas veces lo he terminado Qué pena Pero bueno Se me hace algo importante Relevante Si ustedes se fijan Por acá por enfrente Van tres carros Como queriendo rebasar A estas carreteras Acá en el estado De Sonora Y he visto también El estado de Chihuahua Le llamamos de tres carriles La teoría es la siguiente Este carro que viene aquí Yo le toco Hace cambio de luces Ya le avisé Que lo voy a rebasar Él se va a hacer un lado Yo puedo irme aquí En este carril tercero Y el carro que viene Allá enfrente de mí Tiene que O sea Tenemos que caber Tres carros pues Tiene que caber Tres carros En el mismo carril ¿Me entienden? Ahora Yo quiero Explicarles algo Que me doy cuenta Al momento De comenzar a recorrer El país Al momento De comenzar a recorrer El estado No estamos tan atrasados Como dicen Vean nomás La economía Que representa O sea Ahorita yo contado Más de 500 trailers Le salió De Río Colorado Cada trailer Se llena con Aproximadamente 2500 pesos De diésel Si ustedes Multiplican eso Es lo que Equivale a la economía Local En gasolina Obviamente Pero para Trasladar esa gasolina Se ocupan Otro tipo de servicios Se ocupan Gasolineros De la región Que al final de cuentas Son empleos Ahora Estas carreteras En las que voy yo Pues es una Enchulada Compa ¿Por qué? Porque con casetas Obviamente Nosotros las pagamos ¿Verdad? Pagamos a la caseta Y están Totalmente Al 100 A lo que voy con todo esto Es que muchas veces Se nos olvida también Presumir lo bonito Presumir lo bueno Presumir lo que De a de veras Pone la piel chinita Somos Un país joven Si Pero tan joven Que tenemos Muchísimas cosas buenas Miren nomás Trailers Y trailers Vienen Y nomás Le quería dar la Pon la información Y eso De la carretera Tres caminos Que se me hace muy curioso Si le pone por enfrente Miren Aquí podemos Observar Lo que les comento Este trailer Va a rebasar Y aquí se van a hacer Van a ver Los tres carriles Ahí nomás Mira Y allá viene otro Que está rebasando Y se forman De nuevo Los tres carriles Obviamente Hay que tener cuidado Saludazos mi gente Ahora si Ya finalizamos El viaje Ya finalizamos La vuelta Ya finalizamos La ruta Que Dios nos los bendiga Que dice Chavalada Pues miren Le voy a platicar La vuelta Salimos de Yuma Llegamos a salir Río Colorado Y ahorita ya estamos En Caborca Pasamos por Sonoyta La carretera Al 100 Son las 9 6 De la noche Yo creo que Hermosillo Estaremos llegando Como a las 11 y media Con el favor De la noche Y comentarles Que Sigue El carril De los tres carriles Estamos entrando A Caborca Vamos a parar A cenarnos unos tacos Ahí en En Santana Pero esto es Nada más Para que les sirva A ustedes En su momento Si quieren Adentrarse una vuelta Como la de nosotros Hicimos aproximadamente O vamos a hacer Aproximadamente Siete horas De salir Río Colorado Con las paradas Técnicas que hacemos Hasta Hermosillo Y nosotros Salimos de Hermosillo Dormimos en Peñasco De Puerto Peñasco Nos fuimos A salir Río Colorado Salido de Río Colorado A Yuma De Yuma Ha salido de Río Colorado De nuevo De salido de Río Colorado Pasamos por Sonoyta Ahorita estamos aquí Entrando a Caborca Y de Caborca Sigue Altar De Altar Sigue Pitiquito Y de Pitiquito Sigue Trincheras Y de Trincheras Sigue Santana Mi compa Ahí disculpen Si Me Brinqué un municipio Que creo que no Porque Para altar A mano izquierda Ya saben que agarran Para la ruta Del Río Altar Que es Okitoa Saric Turutama Y miren nomás Ahí está Puerto Peñaco Pa' que lado Ya venimos de allá Saludazo Mi gente Y ahí nomás Y así se ve Altar de noche Mi compa 10 kilómetros De Caborca Altar Y 10 kilómetros De Altar A Pitiquito También cortito También cortito Los pueblos Estos De Caborca De Pitiquito Y de Altar Pueblos Que tienen su historia Cada uno recorrido Una chulada La gente por acá Cálida Mis respetos Ah Me equivoqué Mi raza Primero es Pitiquito Perdónenme Me disculpa Toda la raza Pues es De noche Acuérdense Que el gato Puede ser pardo Y resulte Ser un puma Primero está Pitiquito Y luego está Altar La gente de Altar Y la gente de Pitiquito Ya saben que Todo bien Allá se ven las luces Miren De De Altar Pues mire Chavalada Aquí es Altar Sonora Llegando a Altar Sonora Ya el precio De las unidas Está en 22 Como les comenté La vez pasada Esperemos que ahora Con la carretera Que se va a hacer Del Sasa De Altar Pues esto también Repercute y cambia En el precio Ahorrarnos unos pesitos De más Una chulada Pero bueno Mi gente De Altar Ahora si que sigue Santana Y Agüelada Ya nos decían De compilas Para poder Seguirles grabando Porque tengo que ir Enfocado Macizo En la carretera Pero aquí está El Río Altar Cuando iba De Hermosillo A Peñasco Lo grabé de día Ahora lo estoy Grabando de noche Vienen viajes Increíbles Estamos en día Jueves Miércoles Mañana Hacemos algunas Filmaciones Con unas empresas Ahí que nos Contrataron Voy a tratar De ponerles algo En otro Video Eh El día Viernes Tenemos también Cosas que hacer Hay que checar La agenda Nomás El día Sábado Vamos a viajar Vamos a ir A una cabalgata Que nos invitaron También se las voy a poner El día domingo Vamos a ir al rancho Ganadero A checar El ganado Y el pasto Y un bufel Que sembramos Hace mucho Hace como tres meses Esperando la lluvia A ver si se dio Porque como no llovió Pero el bufel Es muy Pero muy generoso Tal vez Tal vez Si creció Y el domingo Mi gente Pues ya nos regresamos A Hermosillo No tienen su casa Para después El lunes Muy temprano Con el favor de Dios Irnos A Sinaloa También salieron Tres clientes Por allá Tenemos uno En Ciudad Obregón Otro En Guasave Y otro En Culiacán Sinaloa El viernes Nos regresamos Con el favor de Dios A la escuela ganadera Ah pues el sábado También voy a ir A la escuela ganadera Vamos a cambiar De maestro Y algo bien Mi gente De la agenda De la semana que viene Saludazos pues Pues mi gente Gracias a Dios Ya llegamos A Hermosillo Sonora Solo se ve Hermosillo Sonora Son las 11.45 De la noche Ya casi Llegamos A casa Que dice mi gente Pues ya llegamos Aquí a Hermosillo Sonora Le agradecemos Mucho a todas Las personas Que vieron Hasta lo último De nuestro canal Ahí si no se han Suscrito Pues Échenos la mano Con una suscripción Queremos llegar A los 100 mil Suscriptores Es la Es la meta Queremos llegar A los mil Suscriptores Pues antes de De que cierre el año Ya estamos en octubre Noviembre Diciembre Pues va como sin nada Que Dios nos los bendiga Mi gente Muchas gracias Por Su apoyo Y pues Ahí les comparto De corazón Mañana A trabajar muy temprano Está bueno Que Dios nos los bendiga Saludos Y Puro Sonora Saludos Y Saludos 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 Gracias.